Arranca el juicio al expresidente de Audi por el escándalo del diésel. Cinco años después de que estallara el escándalo de los motores diésel manipulados, Rupert Stadler será este miércoles el primer directivo de la industria automotriz alemana en sentarse en el banquillo. Se le acusa de fraude, emisión de certificados falsos y publicidad engañosa. Junto a otro directivo y dos ingenieros de la firma, se enfrentan a condenas de hasta diez años de cárcel en un juicio que ha despertado un gran interés mediático en Alemania y que posiblemente se prolongue hasta finales del año que viene. Volkswagen, la casa matriz, admitió que había manipulado 11 millones de vehículos con un programa que permitía falsear las emisiones contaminantes de los automóviles en los ensayos de laboratorio. La investigación alemana se centró rápidamente en Audi, encargada dentro del grupo de desarrollo de motores. La Fiscalía acusa a Stadler de haberse enterado de las manipulaciones hacia finales de septiembre de 2015 y de no haber impedido la venta de centenares de miles de vehículos dotados de un software fraudulento. Durante 11 años fue presidente de Audi. En 2018 estuvo cuatro meses en detención provisional por ser sospechoso de intentar influir en testigos.